Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal Barre Callena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a cocinar unos riquísimos taquitos dorados de carne de res deshebrada que nos funcionan muy bien para estas fiestas de septiembre. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser tortillas de maíz, tenemos aquí un kilo de carne ya deshebrada, esta es falda de res, la pueden poner a cocer en agua con cebolla, ajo y sal. Yo la puse en la olla express durante 45 minutos y ya la deshebré. Para acompañar los taquitos necesitamos lechuga, quesito fresco deshebrado, crema y para freír los taquitos necesitamos aceite suficiente. Vamos a hacer una salsita verde cruda. Aquí tengo 8 tomates, tengo 5 o 6 chiles, tengo un diente de ajo pequeño, una ramita de cilantro y sal y un trocito de cebolla. Eso es lo que necesitamos para prepararlos. Vamos a hacer nuestra salsa primero. La salsita va a ir cruda. Voy a partir los tomatitos, así. Los ponemos en el vaso de la licuadora. Aquí le vamos a poner también los chiles. El dientito de ajo. El trocito de cebolla. Le vamos a poner un poco de sal. Casi de esta. Ya tenemos aquí todos los ingredientes. Ahorita le vamos a poner un chorrito de agua. Ahora sí lo vamos a licuar. Y ahorita se los muestro. Así es como nos quedó. Ahorita ya la vamos a vaciar aquí. Nuestro refractario. Huele bien rica la salsa. Ya la probé de sal. A la mía le faltó un poquito nada más. Le voy a poner así. De sal. Estas salsas, así crudas, quedan bien ricas. Quedan bien para los taquitos. Bueno, ahora sí vamos a armar nuestros taquitos. Ya vamos a formar nuestros taquitos. Ponen aquí tengo las tortillitas ya calientes. Le vamos a poner la carnita. La cantidad que ustedes quieran ponerle. Lo enrollamos. Y nos vamos reservando. Otra tortillita. Más carnita. Más carnita. Y así los vamos poniendo. Hasta tener la cantidad de taquitos, ustedes vayan a hacer. Mientras ya nuestro aceite ya se está calentando. Para freírlos ahí. Aquí tenemos este refractario donde vamos a poner aquí nuestros taquitos ya que estén dorados para que se escurran del aceite. Ya vamos a poner nuestros taquitos a dorar. El aceite ya está caliente. La temperatura del aceite la tenemos media alta. Miren, mucho cuidado que no les vaya a saltar el aceite. No se vayan a quemar. Allí los vamos a ir poniendo y vamos a dejar que queden bien doraditos. Miren, ya están doraditos. Los vamos a poner aquí para que se escurran. Y vamos poniendo más taquitos a dorar. Ya tenemos aquí nuestros taquitos dorados. Vamos a preparar estos taquitos. Lo primero que le vamos a poner es la lechuga que ya está lavada y desinfectada muy bien. Las manos las traigo limpias. Vamos a poner lechuguita. Le vamos a poner su cremita. A mí me gusta ponerle suficiente crema. y le vamos a poner su quesito. y le vamos a poner su salsita. Y ya la probamos y está bien rica. Y ya están listos. Vamos a probarlos. Amigos, así nos quedaron estos deliciosos taquitos de carne de res de sembrada doraditos. Espero que les guste mucho y que los puedan preparar. Si no se han suscrito a mi canal suscríbanse. Es gratis. Comenten si les gusta el video. Denle like y compartan por favor. Toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba otro video nuevo. Y ahora sí vamos a probarlos. Ahora sí vamos a probar. ¡Cabechito! Quedaron muy ricos. prepárenlos ahora para las semestras de ahora de septiembre. Van a quedar muy bien con su familia, con sus amigos, con todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.